Y los gritos de Touré, Touré en el público, despeja el jugador francés para Ronaldinho, Ronaldinho el disparo, golazo de Touré, el debut de Yaya Touré con gol incluido, poniendo el 3 a 0 de un soberbio disparo desde fuera del área, fenomenal el gol. Y ya aguanta con el esférico, amaga con el lanzamiento, el pase de nuevo para Ronaldinho, Ronaldinho que deja para Touré, vamos a ver, le da gol, le da gol, le da gol, le da gol el palacio, gol para el club de Barcelona. Los catalanes, atención a Touré, otra vez Jeffrey, ahí está el canario, para Touré, gol, 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 gol del Barça, gol de Yaya Touré, gol de Yaya Touré, minuto 23 de esta segunda parte, el sexto. Ojo el rechazo para Eto, Eto para Touré, Touré por dentro, vaya aquí doble quiebra de Touré, va a marcar, gol, 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 gol. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué gol! ¡No, Pique y Zavé! ¡Kaita! ¡This es Ture! ¡Good volley! ¡On the third! ¡Tureyaya! ¡Got a good volley here! ¡Golazo! 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 ¡Qué gol acaba de hacer! ¡Y de nuevo el homenaje a Puerta! ¡Qué bonito! ¡Pañuelos en el público! Y señores, Giovanni Dos Santos que está destinado... No sé si veremos el Valencia que vam veure en el Nervión, el Cándal Sevilla ¡Atención a la pilota para Henry Renan! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!